Les tenemos una sorpresa, acabo de retar al poderosísimo Kevin Carr a afinar la guitarra, ya lo hizo, dio su trabajo pero ahora va a tocar para que Alex interprete San Lucas Kevin, ¿estás listo? No, y te ayudo, te ayudo a cantar también Ah, eso rey, eso Alex, ¿estás lista? Sí Bueno, este momento es solamente de Kevin y Alex Yo no me voy a meter para nada, así que los micrófonos son suyos Ok, ok Sí, bueno Es que no vas a regresar, te das con un loco que no te para de amar A mi salvaje, mi vida, mi besa y el San Lucas Tus ojos brillan más que la luna, el sol y el mar Ahí está Señoras y señores, Kevin Carr y Alexa en X-97.3 Les gustó mucho más, no le cambies en todas partes con X-97